Muchas noticias que compartir con ustedes durante esta mañana y partimos con Andrés Herrera, quien está en las fiscalizaciones, que son la verdad que cada día más aquí en la región metropolitana y van a comenzar también a ser muy estrictas en ciertos sectores a partir de lo que ocurre mañana. Pero de eso les vamos a estar contando en algunos minutos más. Andrés Herrera, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Polo? Muy buenos días para ti también. Bien, así es, nos mantenemos en un punto de fiscalización que ya ha sido súper importante acá en el sector centro, acá a un costado de Plaza Baquedano. No hay bus que no pase sin ser fiscalizado, es lo que vamos a ver en Imágenes en Vivo, justamente con respecto a lo que están realizando carabineros en todos estos buses que van por la avenida Providencia en dirección hacia el oriente, en donde todos los pasajeros están siendo justamente fiscalizados, que porten su carnetidad, obviamente, y el permiso temporal correspondiente para que puedan dirigirse muchos de ellos a sus lugares de trabajo. Y también otra situación que se da es que a partir de esta semana empieza el plan de desconfinamiento por lo menos en siete comunes acá en la región metropolitana y se suman dos más en la región de Valparaíso. Y esto sería a partir del día de mañana martes. Obviamente es una situación que siempre tiene que ir en cuanto a que las cifras continúan a la baja. Y por otra parte, nosotros nos mantenemos acá en la comuna de Providencia, que está justamente colinda con la comuna de Ñuñoa y con la comuna de Las Condes, que mañana pasan al paso dos de justamente el paso a paso, este estado de transiciones. Por eso es que estamos con el capitán Gonzalo Muñoz, de la 19 Comisaría de Providencia, que nos va a explicar con respecto a cómo van a seguir las fiscalizaciones, con respecto a estas comunas, en donde empieza el desconfinamiento. ¿Cómo está, capitán? Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, efectivamente, no obstante que las comunas que colindan, por ejemplo, en este caso con la comuna de Providencia, así como muchas de la región metropolitana, que a mí nos va a seguir fiscalizando. Estamos fiscalizando para prevenir, ya nos interesa el uso de mascarilla, nos interesa verificar que la gente, ¿cierto?, esté con todos sus permisos o conductos correspondientes. Hay muchas personas que van a tener que transitar por esta comuna con la finalidad de poder llegar a su lugar de trabajo, ¿ya? La gente tiene que entender que, si bien la comuna de Providencia va a ser una comuna de tránsito, no es una comuna estacionaria. ¿A qué voy yo con ello? La gente, si bien va a ir, quizá, no sé, de Ñuñoa a Las Condes y tiene que pasar por Providencia, que puede suceder, va a ser solo tránsito. Ahí no va a haber mayor inconveniente. Nosotros la vamos a estar fiscalizando, sobre todo los puntos de entrada de mayor afluencia, ¿ya? Pero si la gente se detiene en la comuna, está infringiendo. Y eso es lo que tienen que entender. Las comunas que empiezan con el confinamiento es de lunes a viernes, hasta el horario de toque de queda. Y después de eso tienen que estar en su domicilio. Se continúa con, ¿cierto?, el distanciamiento social y las reuniones que no sean mayores a 10 personas. Tenemos que continuar con esta batalla contra este virus. La gente, por favor, tiene que entender. Ojalá es quedarse en casa en lo ideal, ¿ya? Y de aquí en adelante, si que todo sale bien, ojalá continúen con otras comunas que están faltando. Un buen detalle, Capitán. ¿Qué pasa si una persona, por ejemplo, vive en la comuna de Providencia y se tiene que dirigir a su lugar de trabajo, la comuna de Las Condes, y necesariamente tiene que pasar por esta comuna, por Providencia, que no va a estar en paso 2, ¿no es cierto?, en este paso de transición. Y es fiscalizado, ¿tiene que presentar algún permiso especial? Cuando son las empresas esenciales, o, bueno, en realidad toda la gente que mantiene hoy en día su domicilio en la comuna de Providencia y tiene que concurrir a Las Condes, tiene que estar con su permiso. ¿Por qué? Porque aún así, lo queramos o no lo queramos, para ello la comuna de Providencia va a seguir siendo estacionaria. No es una comuna de paso, no es que él venga de Ñuñoa y vaya a Las Condes. Entonces, por eso digo, todo tiene que ir relacionado a dónde la persona se dirige, de dónde es. Que ahora mismo fiscaliza absolutamente todo. Dónde vive la persona, a dónde tiene que ir, el por qué va, y si cumple con los requisitos, obviamente con su permiso correspondiente. Bueno, y capitán, ¿qué pasa con estas comunas que pasan justamente al paso 2 de transición? Y en esos lugares se mantienen empresas, que siguen siendo el rubro esencial para los trabajos de árboles que se dirigen hacia esas comunas, hacia esos lugares de trabajo. ¿Se va a mantener el permiso único colectivo? Lo ideal es que lo mantengan, cumplan con todos los requisitos, lo que no se lleve en un mal rato, ya, pero no obstante a ellos, si se logra establecer que van solamente en tránsito, no hay mayor inconveniente, lo repito. Si el problema es cuando la persona se detiene en la comuna, la comuna es la que no puede mantenerse con gente, ya estuvimos, esta no es la primera vez que lo estamos viviendo, ya estuvimos con comunas que estuvieron en cuarentena, la gente sabe, la gente sabe que mientras sea en tránsito, yo carabineo mayoritariamente, ¿cierto?, o cualquiera no le va a poner mayor problema, ¿ya?, pero el punto está en que, por favor, cumplan con la norma, las comunas que empiezan con esta transición, que cumplan y las comunas que seguimos, seguimos, mantenerse en casa, uso de mascarillas, distanciamiento social y, por favor, sobre todo que tengan los permisos, y ese es el llamado a las comunas que seguimos en cuarentena. Perfecto, muchas gracias, capitán. Así es, pueblo, recordar, por ejemplo, acá en la región metropolitana, las comunas que pasan mañana al paso 2 de desconfinamiento son Tiltil, Colina, Lugarnechea, Las Condes, Vitacura, La Reina Iñeñoa, y también se adhieren en la región del Paraíso las comunas de San Felipe y San Antonio. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias, entonces, por toda la información entregada, particularmente por el oficial de Carabineros.